Música Hoy voy a preparar corbatas de unquera Para ello tengo aquí dos masas de hojaldre Una clara de huevo 100 gramos de azúcar glas 50 gramos de harina de almendra Y almendra granillo Comenzamos preparando la glasa Para ello he puesto aquí el azúcar glas Y la harina de almendra Ahora le añadimos la clara de huevo Y removemos muy bien He estirado Simplemente he desenroscado una de las masas Y como voy a superponer la otra encima Para darle más volumen a las corbatas Pues simplemente voy a pincelar así mínimamente con agua Para superponer la otra placa Y que se adhieran Pero así mínimamente Muy bien Muy bien Si superponemos las dos Y nos va a dar luego Mayor grosor En el hojaldre Perfecto Ahora Tengo aquí La mezcla de azúcar glas Harina de almendra Y clara de huevo Y lo que voy a hacer es pincelar Toda la superficie Y lo que voy a hacer es pincelar Bueno, una vez he pincelado toda la masa con la glasa Ahora voy a hacer los cortes Para ello voy a cortar primero Así por la mitad Me voy a ayudar de este palito Y ahora voy a hacer cortes Cada cuatro centímetros Lo que voy a hacer es pincelar Y lo que voy a hacer es pincelar Y a la mitad Y ahora voy a hacer cortes y vamos a cortar en vertical una vez tenemos hechas ya las tiras, ya las hemos cortado pues ahora espolvoreamos almendra granillo por encima y ahora simplemente ya vamos a ir cogiendo tiras vamos a darle así un giro a ver que tengo ahí un trocito de masa cortado ¿veis? formamos así el lazo y lo vamos a dejar sobre una placa con papel de horno aquí tenemos preparada la primera bandeja el horno lo tenemos precalentando a 200 grados meteremos a mitad de altura y lo tendremos hasta que veamos que el hojaldre está doradico y que se ha inflado bien bueno hemos tenido el hojaldre 22 minutos en el horno a 200 mirad que altura, que volumen, que aspecto vamos a esperar a que se enfríen y con un cafecito esto es gloria bendita bueno aquí presentamos ya una bandejita de corbatas de unquera que ya veis que preciosas han quedado así que con lo fáciles que son a ver si os animáis a probarlas y ya está listo y ya está listo